Hace frío y aunque no fumo, tengo ganas de fumar Dan una de boxe en la tele, justo me da por pensar Yo no vi venir la mano del knockout Te fui a buscar a la estación, igual que un día normal El de negro acierta una mano, el de blanco entra a sangrar Y herido ríe como rey yo, queriéndolo disimular El de negro ve la sangre y va por más El otro solo intenta un clinch, buscando respirar Igual que vos y yo la tarde del knockout Y después de los golpes bajos De los uppercats los cross Y en medio de la multitud y su grito el sordecedor Creo que espero en pie, sin fuerza ya los dos Viene el abrazo del final, temblando del dolor Exactamente pienso como vos y yo Exactamente nena como vos y yo Te fui a buscar, era un día normal Iba pensando que querría cenar Y no me vi venir la mano del knockout No, 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 no ¡Gracias por ver!